Luciano sabe tocar el piano, está haciendo el plano, está muy sano y no se lo toma en vano, le ganó a Belgrano y tiene la copa a la mano, no se compara con Super Mario. Jugó en Nubles y fue un fracasado, empezó en Aldo Cibre y fue goleando, está mejorando, tiene un gato y un perro, se toma un bajio, tiene un paño y se va al baño, es un bárbaro y el barbo, dale un like caso porque es la canción del año. Tiene un gato y un perro, cada día se toma un bajio, tiene un paño y se va al baño, él es bárbaro y barba y barbo y no se compara con ningún Super Mario, y dale un like caso porque es la canción del año. Luciano, Luciano sabe tocar el piano, está haciendo el piano, está muy sano y no se lo toma en vano, le ganó a Belgrano y tiene la copa en la mano, no se compara con ningún Super Mario. No hubo el jugador, no hubo el jugador, pero fue un fracasado y nunca mejoró, pero cuando fue en Aldo Cibre fue mejorando. Y este, y él sabe tocar el piano y arma un piano y va al baño y toma un plano. Luciano, Luciano está muy sano y no se lo toma en vano, le ganó a Belgrano y tiene la copa en la mano, no se compara con ningún Super Mario. Luciano sabe tocar el piano, está haciendo el plano, está muy sano y no se lo toma en vano, le ganó a Belgrano y tiene la copa en la mano, no se compara con ningún Super Mario ni un Zarrachín. Tiene un gato y un perro, cada día se toma un vagio, se tiene un paño y se va al baño, es bárbaro y es un barbo, dale un like caso porque esta canción es del año, chido. ¡Más conmigo, feo, gato! ¡Género, sé! ¡Mañana hacemos de Goliano! ¡Cortín!